En Quillón también tenemos información con el Mati, nos queda harto matinal, está cocina, está la carito, así que vamos y volvemos. Canal 9, Bio Bio Televisión. Si buscas una alternativa de vivienda y no logras dar cola adecuada, si necesitas ayuda para decidir por la mejor opción, o simplemente requieres del consejo de un experto, entonces tenemos la solución. Agenda Inmobiliaria. Sábados y domingos a partir de las 11 de la mañana. Inmobiliaria PI, más de 35 años de experiencia dedicados a la construcción y gestión inmobiliaria. Una empresa líder en el mercado nacional, con presencia en las regiones más importantes de Chile. Nuestro principal objetivo ha sido desde siempre construir viviendas de la mejor calidad, con innovadores diseños y excelentes terminaciones. Conoce nuestros proyectos en San Pedro de la Paz y Hualpeño. Inmobiliaria PI, tu hogar, tu vida. ¿Cuál es tu plan? ¿Inspirar al mundo con tu arte? Si es tu plan, estas vacaciones, Entel tiene un plan para ti, con más datos y más minutos, para que estés siempre mejor conectada. Plan multimedia cuenta controlada por 20.990 pesos con mucho más, para que sigas viviendo la mejor experiencia. Y si no eres cliente, cámbiate y aprovecha este increíble ONFAN a cero pesos cuota inicial. Entel, vivir mejor conectado. Hualpeño ya cuenta con el primer centro de formación técnica de la energía en la región del Bío Bío. Seduc UCN, acreditados por 5 años, carreras de alta empleabilidad. Estudia gratis con la beca Nuevo Milenio 3 y beca ENAP, 160 becas de gratuidad disponibles. CFT de la energía, Seduc UCN, con el apoyo de ENAP, Ministerio de Energía y Municipalidad de Hualpén. Hola, soy Nathalie Chilet, conductora de televisión y por mi trabajo corro todo el día. Salir temprano, subir y bajar escaleras, largos tiempos de trabajo en televisión. Con esta actividad es inevitable sentir las piernas cansadas. Pero yo no tengo ese problema, gracias a Bariplex y al final del día lo agradezco. No más piernas cansadas, hinchadas y con calambres. Con Bariplex, de NOP Laboratorios. Cámbiate a lo natural. En el carnaval, baila la calle de día, baila la calle de noche, baila la calle de día. Ya, estamos de vuelta y lo primero que les vamos a dar son panoramas en el casino, en Teatro Marina del Sol. Te invita a ti y a toda tu familia a un tremendo panorama. Ven con los niños a disfrutar de la obra El Truco de Oles con un espectacular show de magia y marionetas. Único en su tipo, ideal para los más chiquititos. Domingo al mediodía en Teatro Marina del Sol. Ven y llévate además palomitas de maíz y algodón totalmente gratis. Así que ya lo sabes, Marina del Sol, tu mejor diversión. Oye, otro panorama entretenido también que se viene recargado porque el verano todavía no se acaba en Quillón. Miguel Pedrero, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, bienvenido. Oye, siempre que viene a Miguel nos trae panorama de entretenido, de Quillón, de todo lo que está pasando, hoy día tenemos los conciertos de verano. Conciertos de verano que parten desde mañana jueves hasta el domingo. Ya. Quillón hizo un montaje espectacular, un escenario de orilla de su laguna de Año. Sí, por eso lo estuvimos comentando ahí antes de que se inaugurara. Así que este año es un escenario muy grande, 12 metros de altura, 15 metros de frente, en realidad es que es un verdadero montaje escénico gigante y para poder albergar a todas las miles de personas que nos visitan en las actividades en Quillón. Oye, ¿cómo ha estado? ¿Cómo va el verano? Porque nosotros sabemos que Quillón es...